Entonces era eso, la plataforma, cuando le preguntaron, pero usted está haciendo todo al revés, dijo, y si decía la verdad no me votaban, dijo así tan tranquilo. O sea, esta es una de las formas de comunicación que tenemos en la parte política. Una persona que admite y dice, dije mentiras, porque si no me va a votar nadie es algo... De verdad, pero eso está admitido, casi hay un código, en Argentina y probablemente en el mundo, de admitir que hay un circuito de mentiras que hasta es socialmente correcto. Por ejemplo, cuando yo te digo a vos que cuatro gotitas de un fijador te rendirán cien admiradoras, En realidad es mentira, estoy macaneando, y el tipo que está escuchando sabe que le estoy macaneando, lo acepta y dice, es la publicidad. Y entonces todos admitimos que circule como moneda corriente entre nosotros, mentira, mentira, un porcentaje de mentiras. Y eso pasa también en la política. Claro, los problemas del lenguaje también de la política, que a veces la exacerbación o las ganas de... O el proselitismo demasiado exagerado, hace que de repente metan la pata. Y por eso, ¿cómo te das cuenta que metieron la pata? Porque hablaron. Si no hubieran hablado, y son de los misteriosos, que dice, una imagen vale más que mil palabras, esas pelotudeces que se dicen, seguramente no te enterás de la barbaridad que acaban de decir. Yo recuerdo un discurso de la presidenta cuando estaba en la Villa 31 para un homenaje al padre Mujica, y estaba bien, venía bien, venía fenómeno, hace el año pasado, no este último que hizo. Venía, pero venía de 10 puntos. Y de repente le agarró la taca del proselitismo y dijo, todo ha crecido en el país, todo ha crecido en el país. Ha crecido gracias a nosotros, ha crecido el turismo, ha crecido el Producto Bruto Interno, ha crecido la riqueza, ha crecido la clase media, hasta esta villa ha crecido. No lo quiso decir, evidentemente, porque, ¿cómo vas a decir que porque creció una villa creció el país? Pero evidentemente se invadan y sale un pedo por ese lado, como decir, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Entendés? Y es bueno que hablen entonces. Y estamos hablando de una persona con la presidenta que tiene una verba y tiene una oratoria impresionante. Pero meten la pata igual. Entonces cuando uno dice, acá hay algo que no cerró, ¿cómo puede ser este tipo de cosas? Pero ahí Enrique, perdón que te interrumpa, para decirlo que no cerró, es la mala elección de un ejemplo. Claro, exactamente. No, no, no invalida todo lo demás. No invalida todo lo demás, pero vos, gracias a que dice eso, vos decís, bueno, bueno, vamos a pensarlo, a ver si fue un lapsus. El otro día Macri dijo también, si gano, me ocupo del país, si no, me ocupo de mi mujer. No quiso decir eso seguramente, pero una especie de dislexia se metió ahí en el medio y entonces me libre, que decís vos, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto? Por eso lo que yo le decía a María Laura es que el examen del lenguaje no sirve tanto para detectar mentiras, cuanto para ver la dotación de agudeza que tiene el tipo. Claro, claro. Y ahí sí, hay algunos que, claramente, les cuesta organizar. Les cuesta organizar, ¿de qué viviría yo si no me tiraran la pata de ellos? No sé, pero evidentemente, es cierto, uno tiene un ojo demasiado crítico y un oído demasiado atento, entonces uno pesa cosas que por ahí a lo mejor no tienen importancia, no tienen tanta importancia en la gestión. Pero para mí todo es importante, yo la anoto en una libreta verde, en una libreta roja, en una libreta amarilla, en dos alertas, ¿te das cuenta? Sí, pero una forma de votar es hacer una lista de prioridades de importancia. Exactamente, ¿qué es lo que querés? Porque es cierto que todo es importante, pero no todo tiene la misma importancia. No, por eso alerta 1, alerta 2, alerta 3. Exactamente. Sí, sí. Pero también es una chicana política el descubrir un lunar y actuar por sin éctoques, la parte por el todo. Mirá lo que acabamos de descubrir, este tipo así. Claro. Entonces, un pequeño detalle contamina todo. Es una trampa de la comunicación. Es una trampa de la comunicación y no será también una trampa argentina, porque en general pasamos de lo blanco a lo negro con mucha facilidad, ¿no? Y ese lunar que se encuentra, invalida el resto, contamina el resto y lo tiñe. Y aquí, muy fácilmente, pasamos de River a Boca, de Gorilas a Peronita, de Peronita Radical, a enfrentamientos a blancos negros, a la imposibilidad de convivencia. Pero nuestro ejemplo cunde, nuestro ejemplo cunde. Y en esta cosa de que estamos o condenados al éxito o destinados al fracaso y nunca hay una... Donde se pueda convivir con los grises, donde se pueda convivir, como decía antes, ¿no? Y me preocupa eso, porque muchas veces tiramos todo lo que... Sí, pero María Laura, convengamos que los medios de comunicación son una máquina de encontrar lunares. ¿Y los medios nos representan a los argentinos que encontramos lunares? No, no nos representan, pero nos influyen y nos manipulan, evidentemente. No somos nosotros que encontramos lunares y que confiamos y que vemos el pelo en la leche. Pero, ¿sabés qué pasa? Pero cuando uno lo encuentra confirmado por un medio importante, por un medio... Uno dice, ah, entonces yo tengo razón, lo refuerza, refuerza eso, no, no, no tiene... Lo que pasa es que el asunto de pensar distinto es importantísimo para la libertad y para la... Pero hay que tener límites con el asunto de pensar distinto. Porque, por ejemplo, alguien puede pensar distinto que yo y puede pensar que Videla es un héroe que no salvó. Y ese piensa distinto, pero me cago, ¿viste? El error está... Eso es que yo no lo voy a ir a matar, no lo voy a ir a poner preso, pero yo no puedo dialogar con ese señor. Yo no puedo dialogar con ese señor. Entonces hay cosas que pensás distinto, en una cosa se puede discutir. El alcance del Estado, si tiene que haber más, si tiene que haber menos. Todo eso, la pensamiento... Ahora, decir, cualquiera que piense distinto, ¿me salen con una de esas? No. Y me dicen, ¿me salen con Hitler? Fue un genio y no lo supieron comprender. No, viejito. ¿Sabés qué? Hay una palabra que se usa mucho, especialmente en los reality shows, que es la palabra respeto, ¿no? Entonces se necesita respeto para todo. Claro. Respetábame, vos tenés que respetar esto. Y tenemos que admitir que hay algunas personas y algunas ideas que no son respetables. Y como dice Quinti, no nos vamos a poner presos. No, no. Pero tampoco le vamos a dar una entidad, un espacio de igualdad con una persona tolerante. Un tipo piensa que está bien la violación de niños. Claro. Esa no es una idea respetable. No es una idea respetable. Bueno, pedir respetabilidad para cualquier... Y siempre te contesto, pero esos son delitos. Y lo otro también es delito. Lo otro también es delito. Haber abusado del poder en un momento es un delito. Pero exactamente, porque la pregunta es, ¿y dónde está la diferencia y en qué es la marca? Respuesta, la ley. La ley, claro. ¿Es la ley la diferencia? ¿Y qué sintieron ustedes cuando se instó a la posibilidad de que Vargas Llosa no abriera la Feria del Libro? No, yo la rechacé desde lo más profundo de mi ser, porque es una estupidez eso. ¿Cómo vas a decir que no...? Pero es que nadie hizo ningún rechazo, ¿eh? No, hubo un grupito, hubo un grupito de gente que sí... Hubo un grupo, pero que no pretendió prohibirlo ni nada. Yo creo que eso está suficientemente... No, creo que... ...esclarecido. Pero bueno, Horacio González abrió la polémica. Claro. Hay un ejemplo de Lunar. Se produce una torpeza de Horacio. Un gran escritor, pero que de ningún modo instó a la prohibición. No, no, pero Horacio González fue... Y después se dijo, después se dijo, en estos mismos foros, que se lo iba a vetar, se lo iba a prohibir. Nadie lo va a prohibir. Es una barbaridad. Imagínate que eso sí que sería una aberración total, absoluta, porque él tiene todo el derecho del mundo a pesar de lo que quiera. Es el premio Nobel de Literatura y tiene una producción literaria que hace callar a cualquiera. Entonces, evidentemente, ¿cómo no va a hablar? Ahora después... No, pero quiero contestarle a Alejandro. No creo que sea ver el lunar. Horacio González es un respetadísimo intelectual, director de la Biblioteca Nacional, y abrió la polémica, ¿no? ¿Qué hacer frente a un escritor que tiene ideas políticas que para muchos son antipopulares, digamos, ¿no? Y se abrió una polémica y, bueno, me interesaba el punto de vista. Yo creo que debe hablar y que no hay que restringir a ningún... Para nada. Para el honor de Horacio. Pero también creo que inmediatamente se asumió, se asumió que eso implicaba la solicitud de un veto oficial, que implicaba la prohibición de que él hablara. Yo creo que fue un error gravísimo de quien propuso eso, pero que no iban tan lejos, que desde luego no... No, y además uno tiene derecho a después, una vez que hable, a comentar el discurso y a decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo, no estoy de acuerdo con lo que dijo, esto es una feria del libro, esto es una feria literaria y él habló de otra cosa que no de la literatura. No, pero está bien, ¿cómo no va a hablar de política? ¿Cómo no va a hablar de política? ¿Cómo no va a hablar de política? Claro, no, nadie ha dicho tampoco que no va a hablar de política. Claro, son sus ideas. Va a hablar de política y se hace bien. Eso es otra cosa. Las ideas de Vargas Llosa, puedo yo no estar de acuerdo, pero no es lo mismo que las ideas hitlerianas, para nada. No, no es lo mismo. Para nada. Pero son ideas, evidentemente. Son ideas que... Varios figurines atrasados. Sí, 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 claro que sí. Pero bueno, esa es la opinión de uno. Pero millones de personas lo piensan como él. Desde luego, sí, sí. Estuvo bueno lo que dijo Joaquín Sabina, ¿no? Que él a sus amigos no le pide una credencial sobre cuál es su idea política. Sí, sí, Sabina lo dijo. Dijo que era amigo de toda la vida y que bueno, entonces, esta, esta, me vuelco a ser. Lo demás no le borró lo demás. Creo que hace más Sabina, porque podría encontrarse con que algún amigo ha estado allí donde lo dice. Claro, cuando un amigo, por eso digo que hay límites. Cuando un amigo ha sido cómplice de crímenes de lesa humanidad, deja de ser mi amigo, evidentemente. Porque yo no puedo ser amigo de una persona que haya contribuido a crímenes de lesa humanidad, a torturas, a muerte. Pero sí puedo ser amigo de un liberal. Por supuesto. Si no estamos fritos, estamos cerrados. Si no estamos encerrados en un manicomio directamente, tenés que me salir de una sola manera. Es lo que yo no quiero. No quiero que me lo hagan a mí, no se lo hagan a nadie. Pero es que además, es que además, si uno fuera así, realmente estaría señalando el triunfo de aquellos que uno está combatiendo políticamente. Exactamente. Si uno fuera intolerante, estaría ganando Videla. Exacto, exacto.